Si tú de verdad supieras lo mucho que te quería Me estuvieras recordando con cariño y alegría Yo prometo que más nunca dejaré Las huellas de mi querer en ninguna otra mujer Yo por ti lo curaría Huellas que el tiempo borró Y no hay nada donde había Tienes y tengo tu amor pero como te quería Y es verdad Mira que pena me da Que pretendas simular Que no fui nada en tu vida Y es por eso Que más nunca dejaré Las huellas de mi querer En ninguna otra mujer Yo por ti lo curaría Era de locos de amor Día y noche me seguía Te llevaba con tu amiga Donde quiera que iba Y es verdad Mira que pena me da Que no te pueda olvidar Que te quiero todavía Y es por eso Que más nunca dejaré Las huellas de mi querer En ninguna otra mujer Yo por ti lo curaría No es fácil quererme Bendita Ay, ay Mira que pena me da Si tú de verdad supieras Lo mucho que te quería Ay, ay Mira que pena me da Me estuvieras recordando Con cariño y alegría Ay, ay Mira que pena me da Nada de locos de amor Pero como te quería Ay, ay Mira que pena me da La pena que a mí me da Es que no te pueda olvidar Que te quiero todavía Ay, ay Mira que pena me da No es donde hubo fuego Y siempre a un cenizas que da No es donde hubo fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!